Hola chicos, bienvenidos al episodio número 8 de Tomodachi Life, aquí en la isla de Taco Y pues hoy vamos a probar la nueva atracción Bueno, no atracción, es nuevo evento, nuevo establecimiento en la isla Que es la de prueba de compatibilidades, test de compatibilidades Vamos a ver que tal nos va, pero antes, espérenme, antes de ver A ver si sigue todavía, es que Carlos quería algo desde el episodio pasado Y se hace que es algo de amistad, así que vamos a ver con quien que hace amistad A ver si quiere algo bueno Hola, holi, holi Ok, ya Me gustaría ser amiga de Javier Amigo de Javier, ok, vamos a presentarlos ¿De qué puedo hablar para caerle bien? Caerle bien, algo intelectual, serio ¿Cotilleo? Vamos a darle así Gracias por ayudarme, voy a hablar con él A ver, ¿cómo le va? Uah, su bicicleta Pasito a pasito Yo tengo que cambiar ese sombrero Ahí va, ahí va Vamos, vamos, vamos Más lento, por favor Ahí están hablando Uh Cotilleo, ¿qué le podría decir? Sí, quedan bien, perfecto Para ver si se le quita el OEMO a Carlos Uy Muchas gracias, si no fuera por ti, no podría ser su amigo Su amigo, ok Uh, casi sube el nivel, vamos a darle uno de comer Toma esto en agradecimiento ¿Qué? ¿Qué me das? Como que avanza muy lento, Carlos Hace que lo puse muy lento Pero bueno Eh, a ver, acá Comida, tengo que comprar comida también Es que todos los días tengo que comprar algo Y normalmente es comida ¿Te gusta? Sí, le cae yo bien Si es su tercer comida favorita Y aún no tiene mejor amigo, eh Así que Objeto A ver, ¿qué se le puede dar a una persona que está muerta y EMO? Eh, teléfono móvil, no Ordenador Eh, monopatín Manual de danza Un libro, vamos a ver, un libro A lo mejor le gustas Mmm, bueno Perfecto, vámonos Y vamos ahora sí a la prueba de compatibilidad Perfecto, vámonos Que es lo que quería hacer de Shory, título A lo mejor así se llama, no sé Cómo la va a poner todavía Pero bueno, vamos a ver qué toca Ok, test de compatibilidad Eh, compatibilidad Este test comprueba la compatibilidad entre dos residentes Y luego abajo dice Previsión de compatibilidad Test de compatibilidad No sé qué es eso, pero bueno Vamos a probar este Ok ¿Por qué yo sé algo como Aquí que no me puedo Tocar el cuadro y elige el mío con el que haces la previsión Ok, no, es que todavía no, todavía no Bueno, así vamos Bueno, no, todavía no, todavía no Yo no, quita Vamos a ver por ejemplo Eh, aquí Las tontidades que voy a hacer Pero bueno Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yessi? No, no A tú no Jeffy no Acá ¿Yessi? ¿Y? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Aquí está Ángel No Ya, ya dije el spoiler ¿No? Acá Es que no le entiendo esta cosa Así ¿Qué es esto? estudio trabajo comunicación ocio amor no entiendo esto es la relación que han tenido a lo largo del día algo así no se puede saber que esto no es lo que quería ver esto es lo que quiero ver a ver ángel y la música esta ciudad es fin y es a ver hace el test lo que es mejor solo amigos a ver luego el que triste ángel a ver voy a probar a alguien con el gandalla de diego digo que a ver por ejemplo la empalagosa lo hace buena pareja es coser el destino diego quitarle las manos de encima a ver quita éste a ver con carla no no sé qué decir no sé algo me decía que sí a ver quítalos todos llevando con todos a ver sé que también se puede o sea como digamos para amigos o sea no sólo con con hombre y mujer por ejemplo vamos a ver con él y diego en que me con todo quien puede ser con rigo que andaba no este y acá con jesse que después la primera pareja de amigos que hicieron también es que todos con jesse fue lo que a ver voy a poner a otro además pone a mí no necesitan a ver a veces se llevan bien estos dos no sé de amistad está iniciando un no son buenos amigos quién más a ver yo 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 es que el problema es que no hay muchas chicas aquí entonces está pensando en poner más mujeres para que sean las relaciones pero tampoco es plan de meter misa lo loco lo que existe de aquí es que fueran puros amigos entonces como que no a ver quitar éste más a quitar a éste no pone a mí y por ejemplo dan que según en el juego somos amigos y bueno mejores amigos algo así así que no puede ser el test porque a mí sí se cumple no puede ser el test yo por ejemplo yo no tengo fecha de cumpleaños me puse a su hijo eso por ejemplo estos dos pueden ser amigos no no son amigos a que pero a ver otro aquí está quita por ejemplo javier y josé vamos a poner a todos pues se hace que se me olvida alguien pero no sé con ese amigos no nadie puede ser amigo en esta es lo que a ver quien más que nos nacen por ejemplo a ver así están en el mismo clan de 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 plato no lo tampoco que triste es la vida a ver vamos a quitar a javier acá quitar y vamos a poner a quien a diego a ver así digo que se puede llevar bien con todos o que no tampoco no nadie puede ser amigo aquí quitar 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 jose con dan ay jose acá no quiero quedar acá a ver alguno se tiene que llevar bien no no nadie puede porque a ver a ver jeffrey con carlos a ver aunque va a ser de amor aunque esté como que no quedaría bien tampoco y eso que son hermanos quien más que no me falta el y el y el y el y el y con diego a ver hace el test es esa amorosa o está pero es la que he visto poco probable no quien más sabe alguien que le ha puesto ella puso todos los menos a mí es que no sé por qué no me dejó puede haber esto de de la fecha de cumpleaños según yo puse de todos que como el dólar la cámara porque yo no salgo bien a editar ahí sale mi fecha no a el año no lo puse todos están 95 ahí está guardan dale ya según ya puedo hacerlo yo vamos a ver vamos a ver aún nadie me ha pedido nada de relación ni de que le gusta a alguien así yo sigo esperando pues muy pronto no sé no he jugado lo suficiente como nada juego durante los vídeos y para pedirle el dinero de la fuente es como que no ahora ya puedo yo hacerlo yo con ángel por ejemplo ya que hacemos una serie juntos pues a veces nos llevamos bien no vamos a ver como el perro y el gato en serio está peor que el 20% lo siento ángel ahorita te corto digo que quita con carlos no es amorosa lol parte sano pareja sin compromiso aunque las cosas fueran diferentes esto no funcionaría bueno está bien loco este test a ver vamos a quitar a carlos a dan se supone que en el juego somos amigos mejores amigos a ver oh inseparables yey amiguis por siempre digo que no y a ver con cómo me llevo con todos con diego por ejemplo diego y yo tenemos la misma personalidad se supone lol inseparables también pero nunca me ha pedido ni el mimi ni el de él ser amigos así que con javier ajo me llevo bien con todos así wiii con javier a ver si soy soy muy sociable aquí con mis amigos ok a ver último con con elli vamos a probar elli uuuu amorosa uuuu jejeje a ver 40 parejas sin mucha pasión que ambos se sienten mejor cuando están alejados el uno del otro eso no suena muy bonito que digamos pero bueno ya vimos esto está suave esto del test de compatibilidad pero ya llevamos 10 minutos haciendo esto así que vamos a ver noticias a ver que es esto jessi hola esto me interesa y va acorde con el tema del video acá entra ok estado de ánimo este ya lo vimos en su momento pero igual ahorita lo vemos a ver javier y yo yo y diego yo y dan pues no me llevo con nadie 100% eh rigo y ángel hay más o menos ángel y dan más o menos carlos y jeffrey hay normalito pero es que se llevan porque son hermanos y tampoco jose y dan jose y javier eh nazir y diego nazir y javier álex y ángel y nosotros ahí está abajo ah jejeje ni modo y vamos a ver esta como estamos ok estado de ánimo subimos bueno subió jose y nazir y álex bueno yo yo bajé él y bajó ángel subió dan bajó Diego bajó todos bajamos WTF y cargo como es el emo bajó 146 lol esto es muy sure aunque no se que afecta esto vamos a comprar algo se hace que hay comida nueva hola caramelo de menta vamos a comprar muchos de estos wow más 10 que es lo más barato hamburguesa aquí ya podemos comprar más napolitano de chocolate así y pasta bolañesa acá y tostada con judías con frijoles no no se ve muy bonita que digamos ok voy a pausar un momento ahí tengo bueno chicos ya volví es que otra vez pasó alguien afuera con un altavoz entonces mejor lo corto fue rápido lo bueno vamos a ver que quieren los vecinos antes de que acabe el video porque ya nos quedan unos minutos así si podemos hacer algo bueno nos piden mucha gente de hecho está jose que ya fuimos el video pasado dracos a ver vamos a ver que nos dice dracos este jeffrey que ahora que es niño a lo mejor nos pide algo diferente no se hola es un niño genio porque es intelectual y todo eso tienes ver lo que tengo en la barriga ay que inteligencia vale que tienes en la panza nada no tiene nada a lo mejor me está pidiendo comida ya ya sé que no dice nada del otro mundo no tienes nada no tienes nada vamos a darle de comer una hamburguesa a ver al juego tiene el estómago más pequeño obviamente eh wow acá ahí se llenó todo wow a lo mejor después no pueden hacer el test de compatibilidad este carlos y jeffrey porque como es niño ah una cámara wow ok vamos a ver otro por ejemplo yo sabes que yo pedía algo no ya no estoy yo estoy con Dan eh Eli está con Ángel Javier está con Rigo todos están con parejitas menos José jaja jaja vamos a entrar con Dan que quieres Dan hola jaja pues más claro con esa cosa que tienes jaja vamos a cambiar de ropa ah 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 tengo ropa aquí no tengo nada vamos a comprar hola tan conjunto de patinar lo hola este no este no es irreti bueno si vas a darle este aprovechando si ya se lo di no a lo mejor sube el nivel y le doy un objeto hola hola toma este toma ahorita le doy de comer también porque no tiene nada en la panza luego este se ve muy afeminado no bueno vamos a darle algo de comer hamburguesa también le gustará a lo mejor y si wow si le gustó se juega segundo lugar eh y aquí vamos le voy a dar un objeto que va muy bien con la ropa que le acabo de dar el de pobre esta digo que eh monopatín toma tin perfecto y no me da nada wow ok vamos a ver ultimo ya mira por ejemplo yo mira la verdad no esta pero alguien me habla pero no quiero jugar ahorita eh estoy dando vueltas yo ahi vamos conmigo no me he visto en dos dias o tres hola jaja hola necesitas algo no te gusta esa esta genial bueno mas ropa vamos a comprar este de americano no de valet no temporada este ya los tengo catálogo este yey si esa seria una que usaria no quiero comprar dos ya queria irme ese es de un traje que yo usaria pero sin fajarme osea sin el cinturón y todo eso toma a ver si le gusta a mi me gustaria mmm pues bueno parece que le gusta no suena el nivel pero bueno toma este agradecimiento yey me regalo algo a mi mismo ok pk spray ya no le voy a usar eso ay se me cae una plumita no o aqui sigo dando vueltas bueno espero que les haya gustado asi que vamos a dejar este video no porque ya llevamos como 16 17 minutos mas o menos ya esperemos que con eso de la prueba de pues de compatibilidad eh la gente o los residentes me pregunten acerca de algún vecino para que haya haya relaciones y pues nada espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video adios no 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 no